Nosotros entramos a las 7 y 20 y alrededor de las 7 y media se presenta a un señor que se identifica como tío de la joven y nos llama la atención porque nos dice que ella ha sido levantada de una camioneta, nos llama la atención porque primero que nada teníamos hoy suspensión de actividad presencial. Los alumnos han sido todos informados, solo una alumna ha asistido hoy a la escuela porque ella desconocía por razones de salud, no estaba viniendo y se presenta hoy con la sorpresa de que no tenía clase. No ha ingresado a la escuela, tampoco la hemos visto en la vereda porque vamos llegando así uno detrás de otro y no hemos visto ningún movimiento raro. Y aquí tenemos la ventana abierta, la verdad que no hemos visto, bueno nos ha sorprendido mucho y bueno nos hemos acongojado porque el tío estaba muy desesperado, ha podido como él podía informarnos acerca de lo que pasaba en ese momento, yo he marcado el número para la policía y ellos ya habían tenido otra alerta, han venido también y bueno desde ese momento ellos toman intervención en esta situación. Este señor se identifica como tío, pero él habría recibido una alerta de la sobrina, que es hermana de la alumna desaparecida, el alerta donde le decía que había recibido un mensaje de la niña de que había sido levantada en una camioneta y amenazada con un arma. Por último, y ya no la molestamos más, la alumna es de segundo año. La alumna es de segundo año del turno mañana y ella sí sabía de que hoy no había clases, tanto ella como sus compañeros, porque en el medio de que pasaba hoy la mañana me he comunicado con sus compañeros para preguntarles, escuchen, su prece les ha informado o a lo mejor se nos ha pasado y no hemos avisado a ustedes y me dicen, no, sí sabíamos, el prece ayer ha ido y nos ha dicho y ella ayer sí ha estado. Bueno, ellos hacen el recorrido de la autopista, vienen en el 21 de autopista, se baja, vienen dos hermanitas, ella y otra más que pasa al colegio industrial que está funcionando ahora sobre calle Bolivia. Guadalupe, que es la chiquita que ha desaparecido, se baja aquí en la esquina de Belgrano para cruzar hacia el colegio y la otra hermana sigue de largo hacia la calle Bolivia. Bueno, aparentemente no tenían clases, entonces ella al tratar de regresar a su casa la apuntan con un cuchillo, es lo que la hermanita que estaba llegando a la otra escuela recibe el mensaje que ella alcanza a mandarle y bueno, y de ahí se apaga el celular. Entonces la otra hermana mayor le manda mensaje a la familia y la familia se hace presente y de esa manera, bueno, se dispersan los mensajes en la familia y hemos empezado y hemos acudido al momento aquí a la escuela. La verdad que estamos desesperados, angustiados, la familia está dispersa por todos lados, tratando de buscar información, compañeras de escuela, porque no era una chica que tenía una actividad social fuera del establecimiento, o sea, era la escuela y la casa. Gracias a Dios debemos destacar la profesionalidad de la policía de la provincia y fundamentalmente la actuación de los señores fiscales en la investigación, quien ha dado como fruto positivo que ha sido encontrada la menor, sana, salva y en perfectas condiciones. Bien, la menor no fue raptada como se tenía la hipótesis al principio de la mañana tempranito. Bueno, la verdad que eso no les puedo decir porque eso están manejando, el Ministerio Público Fiscal están investigando, aún todavía no se ha cerrado la investigación, hay que ver dónde ha estado la menor y bueno, y los fiscales van a decidir qué actuaciones a seguir. Nosotros hemos venido a estar presentes, a ver qué pueden necesitar, órdenes de allanamiento, a ponernos a disposición de los señores fiscales. Bueno, ahora, ¿la adolescente está en este domicilio del barrio Rincón? Está siendo trasladada a tribunales para hacer entrevistas con los psicólogos. Bien, ¿está fuera de peligro o tiene un tipo de herido? Fuera de peligro, absolutamente fuera de peligro. Pero, ¿se va a continuar la investigación? Porque al principio la conjetura primigenia era un rapto en el colegio. No, 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 Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal sigue hasta las últimas consecuencias de la investigación, máximo cuando hay menor edad.